Te voy a rayar la cara como la Máfer Vargas. Te voy a rayar la cara como la Máfer Vargas. Tras este video, María Fernanda Vargas está resentida. Y se burló de una forma como que, o sea, abusó de la confianza. Entonces, yo dije que no me importaba eso, que en realidad no me afecta, sino que la gente que me quiere sí le afectó. A mí me da igual y sí me molestó un poquito porque él es mi amigo y como que abusó de la confianza nada más. Y bueno, usted sabe que siempre van a haber personas que se van a burlar de esas cosas. Y él siempre me molesta en ese sentido, pero no me gustó que lo haya hecho en Televisión Nacional porque, bromeamos, personalmente es otra cosa a que lo haya hecho en Televisión Nacional. Te voy a rayar la cara como la Máfer Vargas. Pero imagínate, mi hija ve esos programas. Mi hija tiene siete años y puede, una niña consciente, inteligente, puede ver eso, a ella le va a afectar. Entonces, eso es lo que me molesta, no por mí, sino por la gente que me rodea, por mi familia. Te voy a rayar la cara como la Máfer Vargas. Con esas cosas no se bromean, porque eso fue una pesadilla muy horrible que pasé. Entonces, yo creo que todas las personas que estuvieron en mis zapatos lo pueden entender. Y él, o sea, se mofó de eso y eso me enojó. Aquí, en Las Mañanitas Santiago Castro.